Hasta el momento el programa se ha venido desarrollando muy bien en todo sentido, tanto en la parte administrativa como en la parte académica. Hemos tenido, gracias a Dios, la acogida por parte de los profesionales de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y gracias también a que hemos podido contactar para el programa docentes con gran trayectoria profesional. Bueno, es un programa de altísimo nivel en donde definitivamente no solo los profesores que han llegado son de buen nivel, sino también los estudiantes que con su nivel técnico enriquecen el conocimiento, adquieren más conocimientos y desde luego van a desarrollar las destrezas para poder impartir esos conocimientos luego. La universidad está haciendo un esfuerzo muy grande, definitivamente, y es lo que todos esperarían que haga una universidad de élite. La expectativa que tengo es que los alumnos adquieran un conocimiento valioso que hoy es necesario para que se puedan desempeñar en el campo profesional. La universidad, indiscutiblemente, ha hecho un esfuerzo muy grande para llevar a cabo un programa de posgrado que incluya todos estos temas que son de actualidad. Queremos profesionalizarnos, aprender cosas nuevas, metodologías de investigación. En este caso, ahora estamos viendo sobre las NIP. Ha sido una experiencia gratificante. Es la primera maestría que estoy cursando en la ciudad de Machala y realmente ha llenado mis expectativas. Me siento muy conforme. Actualmente, ya la universidad aprobó lo que es las facilidades de pago, que quiere decir que ahorita el aspirante al programa puede optar por un crédito directo, en el cual ellos hacen un abono del 20% de la colegiatura y la diferencia la pueden ellos pagar en cuotas iguales, sin recargo alguno, durante el tiempo que dura el programa. Gracias. 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 Gracias.